Muy alegre, muy bonito. Bueno, eso por si hay algún conocido en común con Mauro Trastoy, que fue el maquetador, el diseñador de esta edición, pues a Benz y a... y agradecimiento a Mauro. Bueno, no sé si... Reverbera, en Reverbera. Quiero agradecer a todos los amigos que vinieron de fuera a Queiruga a nos acompañar en este acto de preestreia, de algún xeito de presentación de este libro. Y, por supuesto, a los vecinos y a los veraneantes de Queiruga, todos, creo que, posconhecedores, quizás, el mejor camino, la vida, la obra y los milagros de Carlos. Ben, yo puedo decir, falando un poco de las avíses de este libro, o por qué, ¿no? Yo pienso que hay dos fontes principales. Por una parte, esta miña curiosidad es por las vidas aldeas, ¿no? Por vencer otras vidas y otras formas de humanidad, ¿no? Y ahí, un poco, la antropología tiene algo que ver, en parte, a miña profesión. Pero, bueno, digamos que hay... Deixo ahí en suspenso. Por una parte, está esta línea, ¿no? De lo interese por lo otro, ¿no? Y, por otra parte, está un contronazo que la vida concreta de Carlos, y que es una vida que yo sinto como una vida asombrosa, una vida libre, una vida contracorrente, y que, bueno, pues, fue desencadenante, digamos, las historias que me fue contando, en momentos de compartimos, en tabernas, en paseos, fue desencadenante un poco de este libro también. Y, bueno, digamos, brevemente voy mencionar un poco algunos aspectos sobre estas dos formas, ¿no? O me interese por las vidas aldeas y, concretamente, el caso de Carlos Ríno. Bien, desde esta primera perspectiva, ¿no?, desde la filosofía do libro, no do libro, da colección de libros de vividores, yo partínda base de que no montemos escolas de vida. O sea, no hay centros de conocimiento que nos expliquen cómo vivir, ¿no? Cómo enfrentar un desamor, cómo cuidar un amigo, cómo comer millor, cómo aprender a gozar otra vida. No que no falo de conocimientos concretos que podemos adquirir, pues, académicamente, pues, conocimientos de matemáticas o de língua, tal, sino un montón de destrezas y de habilidades para enfrentar a vida y para tirar lo mejor proyecto posible, que no hay ningún dentro organizado que nos transmita ese saber. Yo pienso que vivimos en tanta desorientación porque que nos transmite pautas de vida últimamente es, sobre todo, mercado, ¿no? y nos explica que para vivir en equilibrio o más felicidades o lo que se se le prometan, debemos consumir. Ben, me parece un mal socialánimo. Antes, yo creo que todo este concepto de saber disperso se transmitía de seración en seración. Ahora da la impresión de que cada vez hay menos diálogo interse racional, ¿no? Y que, por lo tanto, ya digo, ven o consumo a sustituir o que viene haciendo esa transmisión interse racional de todo este conjunto distraxísimo de pequeños saberes. Da la impresión, por otra parte, bueno, escogiendo este título de video, bueno, tengo un puntillo, pero muy poco, ¿no? Un puntillo provocador, ¿no? Porque a expresión vivido, pues, en serán, tem mala prensa, ¿no? Parece que falamos de alguien que se sea, pues, pues, no sé, un reto, es un parásito, alguien que no endeu pago a algo que no se da vida, ¿no? Y, a veces, yo quería resignificar un poco este término, digamos, desde una perspectiva más, de alguien que mostra una especial habilidad para amanexarse en la vida y para amanexarse de una forma sabia, ¿no? Digo, yo me día un poco una disminutiva de hay una cultura tradicional, ¿no? En Valencia, pues, como en toda Europa, en la cultura judía cristiana que valora o sacrificio, que valora o esgordo abnegado, ¿no? Pero que sospeita o mira mira con desconfianza la gente que se mostra que parece ser feliz. Parece que parece que tuvese mala prensa, ¿no? Parece que nos estuvieran robando a carteira, ¿no? Alguén que simplemente quiere feliz o que parece disfrutar especialmente de la súa vida, ¿no? Entón, bueno, entón me contradiciendo y por ahí me decía quizás os bellos eran los que nos estaban los que nos podían transmitir este acontecimiento y ahora xa no tenemos tanto esto. Pero también vexo, lo digo, que había una cultura bella que non estaba centrada, por decirlo así, non nos orientaba a gozar la vida, nos orientaba a sacrificarnos y nos orientaba a centrarnos nas nosas lobrigas y repito, hai unha cultura nova baseada no consumo, construída, digamos, por capas e capas de publicidade que si nos orienta no goce pero de unha forma compulsiva y ao meu modo de ver banal infantiloide y que para mi no final acaba resultando insatisfactorio o sea, non nos deixa nada, non nos deixa pouso, non nos deixa un coñecemento e unha sabiduría real de como enfrentar as cousas, todas esas cousas evanescentes que non nos sirven para para ser traballadores, para producir, para ser productivos para o sistema. Ben, interésame interésame por lo tanto digamos, fora do académico de noma topo que me explique estas cousas interésame extraer coñecementos que están aquí a lado e que eu veixo que están en calquera de nos porque todos somos, todos vivimos e en algún momento da vida determinada tivemos que tomar decisións trascendentes para a nosa existencia e en ese sentido todos podemos ser mestres de todos e todos podemos aprender de todos todos temos algo que aportar. Eu creo que toda esta linea de coñecemento que se ha digo que non sirve para fazerse rico que non sirve para producir aunque ten que ver con saber enfrentar cousas moi sutis toda esta serie de coñecementos eu creo que está no aire e a miña utopía era a miña ilusión era por que non fixándome no exemplo daquelas personas que considero que son depositarios de tanta sabiduría e que superon tomar inteligentes decisións na joa vida por que non facer unha especie de banco de boas prácticas de vida de boa vida de forma que de forma non académica sin a necesidade de cátedras ni nada de forma que todos podamos aprender de todo e que todos podamos extraer coñecementos útiles para a nosa vida o que podan ser inspirar a nosa vida ben este era un pouco a filosofía en ser alta colección de ouvidores non caso non se o conhecedes sabedes que as historias que conta Carlotti pois emana luz non eu penso que a través deste libro pois o que poden mostrar foi unha penumbra quizás pálida de salud de Carlotti non unha vez rematamos o libro eu pensei quizás seria máis acentado fazer un documental porque a forma de falar de Carlotti o brío que ten na mirada non a enerxía a ilofuencia quizás transmitise de forma máis fiel non que en él pero en todo caso ese é o primeiro rasgo que me chamou a atención de Carlotti non pois a luz que emanan as súas historias me interesaba tamén que en Carlotti hai un conhecimento moi vivido digamos máis alade que teña lido non sei cantos centos ou miles de libros que me dá igual o seu conhecimento non me libresco o seu conhecimento é vivido é sentido é experimentado é sufrido e entón en ese sentido nos igualamos aí nos igualamos todos esa dimensión experiencial o que supuso a viase de Carlotti que no libro pois un pequeno resumo un a viase digamos un anécdota unha pequena anécdota na súa vida pero que dura casi tres anos e que va a ser un a viase en un mes a Praga que finalmente nunca chega a Praga e acaba transitando ao longo de aproximadamente 20.000 kilómetros por Itália Creta Grecia Antigua Yugoslavia Irán asistindo a caída dos a dexasia mentre traballaban un tirco Afganistán unha furgoneta medio atravesando es unha clandestina están bueno por suposto non era el sol era el con o seu amigo da alba con Javier Insagosti pero quero dizer toda esta toda esta viase que era unha especie de ruta da seda non unha réplica da ruta da seda é fascinante e digamos para calquera é un caramelo e é unha historia unha manedotario fascinante e quizás esa dimensión do vivido do risco da falta de medo para enfrentar a improvisación foi tamén importante para que a mí me parece digamos que a historia de vida de Carrón tine bien inaugurada esta colección de Carrón de Carrón Gracias.